¿Cuál es la importancia de que en los espacios culturales, específicamente literarios, también exista enlace con nuestros idiomas originarios? Existe la posibilidad de que nos podamos comunicar, no solo entre adultos, sino también y fundamentalmente con los más pequeños, aquellos que sienten quizás que la lengua originaria les es más cercana por los lazos familiares, por el abuelo, por la mamá probablemente, o evidentemente por la familia, por de dónde se viene. Y eso sucede muchísimo en nuestro país, de hecho el castellano que se habla en Bolivia es un castellano que está muy aimarizado, si podemos llamarle de esa manera, en la estructura gramatical en la que se construye la oración, en la forma, en las implosiones que le ponemos a veces cuando no va, pero sí le ponemos las implosiones. Y eso nos parece muy rico para, sin duda alguna, también aportar desde el programa. Roberto es un especialista en este tema cuando hablamos de cuentacuentos, de idiomas distintos. Gracias por estar acá, Roberto. Gracias a ti por la invitación. Te agradezco mucho. Sí, mira, cuando hablabas se acordaba justamente las palabras que decías de los abuelos y todo eso. Yo os recuerdo muy bien que las primeras historias de mí que me contó fue mi abuela. Mi abuela era una señora Aymara, pero de armas tomadas. Y ella me contaba cuentos en Aymara y yo desde pequeño no entendía. Y de ahí poco a poco, poco a poco, cada que no diré, soy el maestro en hablar Aymara. Pero sí hablo, yo soy de la provincia de Manco Capac y mi pueblo se llama Lohpaya y es pasando la estrecha de Tiquina, allá atrás del cerro, es un lugar muy hermoso. Entonces, de ahí escuchando los cuentos, los cuentos que los abuelos nos contaban justamente para aprender. Porque cada personaje, cada animal, la figura del animal como el cóndor, el zorro, el chancho, cada uno tiene una personalidad. El cóndor es el sabio, el zorro es el ladino, el ladrón, la víbora es el que siempre está arrastrando, es el que lleva cuentos por aquí y por allá. En fin, hay cada cosa y siempre las abuelas nos contaban estas historias para enseñarnos un valor. Claro, porque representaba un valor tanto, bueno, negativo, lo que no se debía hacer, como lo que sí se debía hacer. Claro, e incluso por esa misma razón hay una historia de la ratoncita que se enamora del campesino y cuando llega a la casa le dice que tiene que cocinar y esta cocinaba y cocinaba, cocinaba y cocinaba hasta que descubrió que era una ratona, la suegra, la ratoncita escapa y por eso dice, ah, deberías de verte conseguido a una mujer que sepa cocinar. Claro que hoy en día no es eso. Ya los cuentos como que han quedado un poco retógrados, ¿verdad? Claro, porque hoy en día hay mucha evolución, mucho cambio. Muchos de los pensamientos. El pensamiento ya es distinto, ¿no es verdad? Y también los cuentos cambian. Se van a ir adaptando. Claro, se van adaptando. Por esa misma razón hay muchas historias que me gusta contar, no solamente en Aymara, también me gusta contar en español. En español es lo que más lo haces, ¿no? Hasta este momento. Hasta este momento lo que hago es contar más siempre en español con libros objetos. Claro, porque llegas también a otros espacios. Llego a otros espacios. Llego a otros espacios. Donde también compartes con otros narradores. Sí. Has estado en Caranave y también en la Feria del Libro de Caranave del año pasado. En Caranave y en otros. En Oruro también has estado. He estado en Oruro. Ya conoces un poco tú la movida de las Ferias Nacionales del Libro que propone el Ministerio, ¿no? Sí, sí, sí. Y pero el año pasado estuve invitado a Chile, estuve en Calama, donde me invitaron para contar cuentos en Aymara. Entonces fui porque había una gran población boliviana, colombiana, venezolana y todo eso. Y ahí me puse a contar historias en Aymara y castellano. Algunas palabras en Aymara, otras en castellano, así. Y todos quedaron así, como que ¡guau! Qué lindo, Roberto. Es una experiencia sin duda alguna interesante. Es la primera vez que la Feria promovida por el Ministerio de Culturas y Turismo llega a la Ciudad del Alto y llega con muchas actividades. Ya de hecho se inauguró esta mañana, me decías justamente cuando estábamos hablando, ¿no? Esta mañana la inauguramos y va a durar en el Teleférico Rojo cuatro días, el 14, 15, 16, 17, en la 16 de julio. Y después estaremos el 18, 19, 20, 21 en el Teleférico Morado, en la 6 de marzo, igual con esta feria. Haciendo la invitación a todas las unidades educativas que quieran participar, vayan. Ahora, si es que no pueden asistir, ustedes vayan y coordinen para que nosotros los artistas vayamos a su unidad educativa a contarles estas historias. Me parece lo mejor también. Sin duda alguna. Que no solamente son cuentos de tradición oral, como nos contaban los abuelos, sino que son historias de autores como, por ejemplo, Oscar Alfaro, el gran poeta de los niños, que yo tengo un montón de coplas de sus cuentos y es alucinante para los adolescentes. Qué bien, qué bien. Sí. Pero, no sé, si es que me permites contar algo pequeñito en Aymara. Sabes qué, Roberto, te permito, pero pequeño, para que no nos perdamos mucho en el contenido. Dale, dale, dale. Porque luego no te vas a recordar todo lo que me has contado en Aymara. Dale. Ya, a ver, vamos. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, la invitación que les hice a todos es para que vayan, y si quieren terminar de escuchar el cuento, que vayan a la feria del libro. Qué bien. ¿Vas a estar los cuatro días, Roberto? Voy a estar los ocho días. Los ocho días. Bueno, luego, como se trasladan, también vas a estar. Sí, 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 voy a estar los ocho días. Qué lindo. Realmente es una experiencia muy interesante, porque las unidades educativas quizás son los que más van a agradecer tu presencia allí. Sí, es que esa, mira, las experiencias que yo tengo es de que todas las unidades educativas que han ido a todas las ferias, siempre que yo llego, así, eh, cuenta, cuenta, hay que ser. Y se sientan abudidos, pero cuando empiezo, y empiezo, y empiezo, dicen más, y más, y más. Pero es que ha llegado otra unidad, lo siento, y llega otra unidad, y tal, tal. Pero es que más, no, es que ha llegado otra unidad. Qué bien, Roberto, felicidades. Lo que estás haciendo es una de las tantas tareas que debemos darnos como medios de comunicación, pero también como sociedad, como escuelas, como espacios educativos, para seguir, sin duda alguna, revisando nuestros antecedentes, nuestra historia, y rescatar, evidentemente, los valores que, a través de este tipo de espacio comunicativo, se pueden, sin duda alguna, dar a conocer a los más pequeños. Muchas gracias. Claro, y sobre todo, meterse al mundo de la lectura. Eso es importante. El hábito de la lectura. No, no se puede llegar al ámbito del cuentacuentos. No, no, no. Tienes gran experiencia, Roberto, así que en otro momento te voy a molestar para que te llegues acá y nos cuentes de las otras experiencias, no solo en Bolivia, sino también en otros lugares, que eso nos parece fundamental. Gracias. Perfecto. Te agradezco a ti. La invitación está hecha. Gracias. Muy bien. Usted ya sabe, la Feria Nacional del Libro comienza en la Ciudad del Alto, es la primera versión que llega hasta allí. En la página de Facebook del Ministerio, como también de Roberto, va a encontrar seguramente toda la información, los días en los que va a estar abierta y, por supuesto, a disfrutar de nuestra lectura a través de los cuentacuentos y de la Feria. Hacemos una pausa y a la vuelta ya estaremos con más. Estaremos con un concierto que se viene este viernes en la Ciudad del Alto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!